Los jugadores de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Leo Fernández y Luis Quiñones no querrían continuar en el equipo felino para el próximo torneo de apertura 2021 de la Liga MX y su intención sería regresar al Toluca FC en donde tienen grandes recuerdos y pasaron momentos futbolísticos muy importantes. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena de 2DN, Leo Fernández y Luis Quiñones ya se habrían comunicado con el cuerpo técnico comandado por Hernán Cristante y les habrían expresado su deseo de reforzar al Toluca para la siguiente campaña y así dejar a los Tigres. Ambos jugadores ya se comunicaron con el cuerpo técnico de Toluca afirmando que quieren ir para allá, por lo que de momento hay que esperar a ver qué sucede con estos dos jugadores que han demostrado una gran calidad, reveló durante el programa Deportes a la Carta. En el presente clausero 2021 de la Liga MX con los Tigres, Luis Quiñones jugó un total de 16 partidos en donde marcó un gol y dio 4 asistencias, contabilizando el 88% de los minutos totales. Por su parte, Leo Fernández apenas contó para Ricardo Ferretti en los Tigres, ya que solo participó en 8 partidos en donde dio 2 asistencias, contabilizando el 23% de todos los minutos. ¿Y a ti te gustaría que regresaran a Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.